Música Bueno, estamos con Guido Herrera, capitán de talleres, gracias por atendernos, Guido, un ratito, estabas por ahí, por elito de darme la siesta. Estos días previos, el hincha en la calle, ¿cómo está? ¿Qué te pide? ¿Qué te dice? No, a ver, como decíamos recién, te lo hacen saber, ya hace una semana, un par de días, antes de jugar con Ríos también te hacen saber la importancia, nosotros somos conscientes de la importancia del partido y de lo que es para la gente también, nos toca que nuestra gente no esté en la cancha, entonces obviamente mañana van a tener la posibilidad que está en la boutique de expresarse, de estar todos juntos, pero sí, sabemos la importancia que tiene, la obligación también que tenemos nosotros, la presión linda que tenemos, así que bueno, trataremos de hacerlo mejor para también que ellos se sientan respaldados. Vos como capitán, ¿cómo manejas el hecho de por ahí a los más chicos y eso, de decirle, no sé, por ahí disfrútenlo más, en vez de la presión la agarramos los grandes, ¿cómo manejas eso? Hoy también justo charlamos eso, que más allá de tratar de no, a ver, de que no sea de una presión, de que sea un partido fútbol, obviamente que creo que cada uno lo va a vivir de esa manera, porque saben lo que es un clásico, saben que es el rival de la ciudad, que tenés que ganarlo siempre, entonces cada uno le va a encontrar el motivo para tener esa presión linda, pero nosotros transmitir tranquilidad, hacer lo que venimos haciendo siempre, no hacer nada distinto, gracias a Dios estamos haciendo las cosas muy bien, entonces seguir de esa manera y entender que no deja de ser un partido fútbol y tenemos que venir haciendo lo que hacemos siempre. Dijiste que están trabajando mucho, haciendo las cosas bien, vos como arquero, en las prácticas, ¿cómo estás con los delanteros? ¿Tan picantes? Sí, están picantes, están picantes y bueno, el día a día te lo demuestran, te lo hacen sufrir en los entrenamientos y me pone contento, la verdad, porque entrenamos por eso, por ahí no se ve tanto el día a día y creo que es fundamental y bueno, me pone muy contento el presente de todo, porque no solamente es en este caso de Michael que le toca ser goleador, sino de todo, y tenemos por ahí un pensamiento que no es solamente el que hace el gol, sino todo, fíjate que hoy Ramón no está convirtiendo mucho, pero está siendo determinante, lo mismo con Diego, lo mismo con Pizzi, lo mismo con Vale en su momento y así todos los chicos, entonces me pone muy contento el presente que están teniendo. Bueno, la última, para cerrar, vos como capitán, hay mucho mate en los vestuarios de talleres, por ser capitán, ¿ligás un poquito más o te hacen llevar? No, pero sé que pasa que hay mucho mate, entonces yo llevo el mío, Cata lleva el suyo, el Chaco también, los uruguayos también, entonces hay mucho y cuando uno se cae sin agua, te lo otro, pero bueno, tenemos un ida y vuelta lindo con ese tema. Muy bien, bueno, gracias Diego. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.